Nosotros hoy como país y como provincia estamos enfrentando un gran desafío y en ese gran desafío tenemos que tomar decisiones políticas y decisiones institucionales. Tucumán ha sido una de las primeras provincias que ha entendido el mensaje de la sociedad. Tucumán ha sido una de las primeras provincias que ha tenido una lectura clara, política e institucional de lo que hoy pasa en la Argentina. Por eso el gobierno de la provincia de Tucumán ha tomado un camino del diálogo con el gobierno nacional. Y ese camino, señor Ministro, lo vamos a mantener mientras dure nuestra gestión nacional y provincial. Vamos a acompañar al gobierno nacional con nuestros diputados, con nuestros senadores y fundamentalmente vamos a trabajar para que al gobierno nacional, al presidente Miley le vaya bien, para que le vaya bien a todos los argentinos. Por eso es que hoy hemos querido estar acá presentes. Por eso hoy, mirándole a la cara y a los ojos, tenemos que trabajar juntos, unidos. El gobernador Jaldo ha sido uno de los primeros que interpretó el momento histórico que vivía la Argentina. Despuso cualquier diferencia política para ponerse a trabajar junto al gobierno nacional en tratar de avanzar por sobre la crisis y por encima de cualquier confrontación política partidaria. Eso, la verdad que no es un gesto común en la política argentina, solamente es para aquellos líderes que son capaces de comprender el momento histórico que vivió el país. Yo creo que nosotros tenemos que agradecer y lo hemos hecho. Lo ha hecho el presidente con el gobernador Jaldo, lo ha hecho el ministro de Economía y lo hemos hecho nosotros también, porque entendemos el compromiso y lo que significa jugar fuerte políticamente para poder dar gobernabilidad a la Argentina. Así que esperemos que podamos llevar un poco este espíritu que está impronta que tiene el gobernador Jaldo también a trabajar en otros lugares de la Argentina y en conjunto entre todos en la nación. Muchas gracias, gobernador. Gracias.